Nosotros estamos aquí demandando la forma agresiva como Senafrón y la parte indígena agredieron a los campesinos viendo un fallo dado por la Corte Suprema, ellos en respetado el fallo de la Corte Suprema de Justicia porque ellos dicen que para ellos no existe más ley que solamente la ley 22. La ley especial de ellos habla, así un ello, de los derechos humanos pero no respetan los derechos humanos porque nosotros tenemos títulos de hechos, no tenemos títulos sino títulos de hechos porque nosotros llegamos a Darien desde muchos años, del 50, ya habían campesinos ahí. Entonces nosotros criamos fincas, tenemos fincas, al pasar la línea imaginaria de la ley 22 quedamos dentro pero de ahí para acá hemos sido víctimas de abusos y atropellos por causa de estos indígenas aprovechándose el gobierno y respaldándolos a ellos porque son inocentes. Ellos son las víctimas pero es mentira, ellos han querido tomarse lo de nosotros para ellos y ellos se repartieron la finca allá en los congresos y por eso Senafrón también tiene intereses allí metido tiene que ser en la parte de nuestra finca porque tienen tanto apuro de desalojar a los campesinos.